Amigos del canal, la Universidad de Chile, sí, segundo partido consecutivo que gana, hoy lo ganó en el clásico universitario ante la Universidad Católica, jugado en el Santa Laura, público totalmente de los universitarios en el debut de Martín Parra, la U no tenía por estas fechas FIFA a Campos y a Darío Osorio uno de los mejores partidos de los universitarios en muchísimo tiempo, en meses, quizás en años que le vimos a la U sobre todo este primer tiempo con intensidad, con un equipo que todos corrían los cambios atinados de Sebastián Miranda, que sí o sí se está demostrando que es un técnico de futuro es un técnico que en algunos partidos ya demostró ser más que alguno de los extranjeros que ha traído la U en estas largas temporadas sin ninguna solución una U con una dupla defensiva intratable como es Nery Domínguez y Luis Casanova para mí de las figuras que tuvo este partido un Emanuel Ojeda inalcanzable al medio, bien gallego, bien poblete acompañándolo y los dos puntas Ronnie que gana todo por arriba, quizás no tan fino porque si no la U hubiese cometido más goles excelente Dituro, tapó tres goles extraordinariamente en el gol tiene una falla para mi gusto no ve al Chorri Palacio porque hay un jugador a la derecha de él que para mi gusto lo tapa y no ve al Chorri Palacio yo creo que no hay más explicación que eso porque él tiene una gran pegada es uno de los mejores arqueros hoy tuvo siete paradas hoy, cuatro dentro del área yo le cuento una Gallegos, le cuento una Junior y otra Ronnie que queda mano a mano con él extraordinario, el ex hombre del fútbol europeo más del Celta de Vigo en la Católica vimos en un segundo tiempo de Parot pero un mal segundo tiempo de Gary, que el manager un mal segundo tiempo de Ampuero donde más lo retaba Ariel Holland y la Católica pierde mucho en esa lesión de César Pinares en el primer tiempo cuando iba solo ante Martín Parra fue casi lo mismo que le pasó a Chile en esa final de Copa América cuando se iba solo Di María y se desgarra, porque para mi gusto se desgarra después Pinares luego por la regla de los tres juveniles tienen que sacar a Huet y ahí definitivamente yo creo que Católica pierde todo su medio campo donde la U después sacó a Lucir a Seymour que entró metidito en el partido Poblete no estuvo preciso por momentos si no la U podría marcar otro gol pero un gran partido de Poblete que viene haciendo las cosas bastante bien pero para mi gusto tanto Luis Casanova como Neri Domínguez a un grandísimo nivel en esta Universidad de Chile nueva de Sebastián Miranda en un grandísimo nivel lo reitero tanto Neri Domínguez como Luis Casanova Castro también jugando siendo ordenado siendo ordenado con estos dos y Jonathan Andía que empieza a recuperar un poco su nivel pero siempre está terminando con falta de físico en Católica para mi gusto paró y fue en salida y otros jugadores anduvieron demasiado bajo yo creo que para mi Vituro es la figura de Católica yo en el podio pongo a Neri y a Casanova obviamente que el gol de Palacios goles son amores y es el gol del triunfo pero para mi gusto las figuras son si decimos en Universidad de Chile Neri y Casanova más el Chorri pero si tenemos que poner en el podio Dituro por las tapadas de gol que tuvo mantiene vivo a Universidad Católica para la vuelta la U gana un clásico después de mucho tiempo después de mucho tiempo lo gana el elenco de Sebastián Miranda bueno los cambios que metió después Miranda sacó a Sadi que no fue un gran partido de él se dedicó más a la marca de Saavedra y luego entraron Pablo Arángui no muy bien metido pero Junior entró para mi gusto metido tuvo un gol para el líquido y tuvo un remate potente que le sacó Dituro vamos con las estadísticas del partido 66% de posición de balón sí para la Universidad Católica 34% para la U 17 tiros totales para la U 7% totales para la Católica 8% a puerta para la U 1% a puerta para el elenco de la Universidad Católica 5 tiros afuera para cada equipo 4 disparos bloqueados de la U y 1 de Católica 6 tiros de esquina 5 para Católica 6 para la U 11 faltas para la U y 9 para la Universidad Católica 2 amarillas para el elenco cruzado vamos con los pases 511 para la Católica yo creo que todos esos pases los tienen cuando estaba estaba Saavedra Agüet y Pinares después costó en la Universidad Católica eso que la U se replegó por momentos para salir de contra duelos ganados aquí es donde pasa el partido 43 duelos ganados para la Universidad de Chile y solamente 39 para la Católica lo ganó el equipo de Miranda mi podio lo digo lo reitero la dupla de centrales de la U Neri Domínguez y Luis Casanova Matías Dituro que siempre es garantía en la Universidad Católica eso que tuvo un fallo garrafal que terminó un gol pero tuvo lo reitero 7 paradas 4 dentro del área para mi gusto es el podio de este partido lo ganó la Universidad de Chile su gente debe estar más contenta 2 partidos seguidos de la U hace cuánto que no ganaba 1 a 0 por Copa Chile partido de ida en el estadio Santa Laura Universidad Sec que no ganaba